Vale, guay. Muy buenas, soy Jotadev, bienvenido en el gameplay, con una serie de proyectos on board. A ver cómo estoy viendo, estoy en mi casa nueva, en zona de Rico. Y esta vez, bueno, esta vez, ahora nos vamos a ir... Sí, voy a salir por aquí. Vamos a ir saqueando casitas de por aquí alrededor, ¿vale? ¿Cierra? ¿Cierra? ¿Por qué no cierra? ¿Por qué no cierra? Voy a tener que salir por la otra. Vale, aquí abajo hay algún zombie, pero sobre todo están aquí arriba. ¿Esto lo puedo abrir? Ah, sí. Unido. Vale, voy a ir deshaciéndome de... ¿Ahí hay otro? Esta casita me gusta porque, como viste, habéis visto, tiene lo que es la cocina en la parte de arriba. Y eso me gusta, así no tengo que ponerla. ¿No viene nadie, no? ¿Acá? ¡Fuera de mi barriada! Este es mi vecindario. Ahora soy yo el rico. Está muerto lodo, sí. Acá. No hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más. Vale. Guay, mola. A ver. Caqueta de cuero. Mapa de Luis. No, este ya lo tengo. Cuchillo de mantequilla, muñeca, una espasa de muñeca, ¿vale? Vale, pues no tienen nada. Esta casa es grande también, pero esa creo que estaba segunda. Vale, mira, venga, vamos a entretenernos más. Vamos a ir empezando a saquear cositas, a ver si encuentro generador o encuentro algo tosos, ¿vale? Esto no tiene puerta. No tiene ventana. ¿Tiene ventana esto? ¿Tiene ventana? ¡Ay, yo no quiero partir la puerta! Bueno. Vale, vámonos para la casa. ¡Dotería! No veo, no veo. No veo. No veo. ¡Ahora! Pero ¿por qué no...? No veo. Ya que no veo, que de verdad. No se ve una mierda. Bueno, pues nadie espera que salgan. Si salen. Me voy a ir a la casa de aquí enfrente. Uy, eso me ha dejado todo rayado, ¿eh? El no poder ver lo que hay ahí enfrente. ¡Hostia! Esta casa mola, ¿eh? Esta era la primera casa que yo vi. Y me gustó, ¿eh? Me gustó bastante. ¿Y a esta casa? ¿Soy yo o he estado cargando algo? Ventana abierta. Vale, guay. Ah, vale, sí, esa es la que partió el otro nota. Vale, vale. Hoja de papel. Revista. Todo esto me lo voy a llevar porque me sirve para cuando... Vale, puertas abiertas. Que circule el aire. Que corra el aire por aquí. No. Coño, quiero abrir las dos puertas. Aquí ni nada. Un piano. Aquí, lo bueno de esto es que me voy a hinchar... Guante sin dedo. Yo tengo guante, ¿no? Sí. Me voy a hinchar de montar... Guitarra eléctrica, hostia. A desmontar cosas, ¿eh? A ver, la guitarra me gustó un montón. Me la... Espérate, espérate. La guitarra se... La guitarra se más que la tonfa. Parece que sí, ¿no? La voy a dejar por lo pronto. Auriculares. ¿Qué hora es? Solo 10. ¿Esto es una puerta o...? Ah, son ventanas. Esta sala está cerrada. Vale. Cuando tenga que desmontar... Cuando empiece a desmontar cositas... Me voy a jartar, ¿eh? Porque mueble ahí va a aburrir. Hostia, un rifle. ¿Cuánto es largo? Ah, vale. Una guitarra acústica. Es una mierda. Una boina. Ah, tiene la cocina aquí. Bueno. Cierra un momentito. Cierra. Cierra. Aquí tiene comida bastante. A ver, es que me gusta la otra casa, ¿vale? No es grande. Yo sé que no es grande. Todavía estoy en duda. No sé qué casa voy a terminar cogiendo, ¿eh? La hora para cortar. Cuenco. Ya tengo un cuenco. Trapo. Aquí tengo comidita. Yo creo que me voy a quedar con la otra casa, ¿eh? Es más chica. Sí, es más chica. Pero no me importa. Joder, qué cantea de trapo, ¿no? Barrida. Café. Bolsa de plástico. Cerilla, estornillador. Llave. Esto me lo voy a llevar también. Esto está petado, ¿eh? ¿Cómo se nota que son ricos? ¿Que le sobra la pasta? Ah, la harina. Esto no... La harina la voy a soltar. Ya sé que se me llenó para hacer el pan y todo. Paso. Carne picada, limón fresco. Bueno, doncito me lo quedo. Y... Nati de platí. La bolsa sí me la voy a llevar. No escucho zombie, ¿eh? Tengo unas ganas de tener cerrado todo esto. Estushe con armas. Esto es una pistola, parece. Paso. Si fuera una escopeta, como la que yo tiré. Esto me lo quedo. Para cuando se sienta... Regular. Estushe de armas. Escopeta. Ya con esto voy a estar petado, ¿verdad? Con esto voy a estar petadísimo. Bueno, no veis. Estoy mejor con así, vale. A ver, dime que hay algo... Bueno. A ver, mira. Pesca no me la voy a llevar, ¿vale? La revista y el periódico. Vale, guay. Eh, no he visto, no he visto. Revista, sopa de letras. Yo sé que... Porque me ha pasado otras veces que... Se aburre. Se aburre una cosa mala. Y una revistita le viene de lujo. Ya tiene hambre. Pues mira, te va a comer la barra de guanola. De granola. De guanola. Lo suficiente para que se le quite la hambrecilla. Lo bueno es que no se cruzan ahí. Menos mal. Oh, qué boca en la pierna te han pegado ya. Joder, sí que tiene cosas. Pendiente de zafiro, pulsero... Hostia, cadena de oro. Reloj digital metálico. Collar de plata con diamante. Hostia, que me cargo una rica. Me cargo una rica. Pistola. ¿Cómo se nota que es rica? Una pistolita de 9 milímetros. Che, que vea su librería. El ordenador mola, eh. Rebuscar... Que si yo rebuscar y la mierda esta no la utilizo, eh. Revista de autotune, revista de sopa de letra, revista de buena cocina, libro... Ya no me caben las cosas. Espérate, voy a ver si puedo... ¡Uh, uh! ¿Cómo usa generadores? ¿Cómo usa generadores? Esto me lo llevo. ¿Cómo usa generadores? Guay. Y en la última... Revista de metalitería 1. Bueno, hostia, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar todo. Todo. Aquí me he dado los bolígrafos, todo me interesa. Esto... Y esto... Me lo llevo. Que voy petaísimo. Yo espero ahora no encontrarme ningún zombie, eh. ¿Qué es lo que hay aquí? Esto me lo... He dicho que me lo queo. Y en la última, que es lo que había... Me busca paso. Espérate, aquí vi el... Vale, me da igual. Tengo la revista de generadores. Tengo la revista de generadores. Mola, mola. Me vi para casa. A ver, esta casa tampoco es que sea muy chica, eh. ¿Tiene cortina? No, no tiene. No es muy chica la casa. En el momento de que quité todos los tabiques... Se me va a quedar una casa bastante tocha, eh. Yo como mola ya tengo la revista de generadores. A ver, vamos a soltar. Y lo primero que voy a hacer va a ser leerme la revista de generadores. Ala. Leía. Ya puedo utilizar generadores. La cuestión es encontrarlo. Oye, la primera casa... Oye, los ricos son unos fenómenos, eh. Espérate, ¿la comida dónde la tenía yo metía? Ah, mira. Pues voy a dejar aquí el destornillador y la linteña. La linteña. Estamos bien, estamos bien. La parte de abajo le quitaré las ventanas cuando tenga una almádena, obvio. Y las pondré de tabique. A ver, de tabique, de madera. Me gustaría que se pudiera construir de ladrillo o algo así por el estilo, pero... No se puede. O por lo menos no... Que yo sepa. Una vez que ya pueda... Eh... Digamos, estar más tranquilo porque lo tenga todo cerrado. Entonces ya... Eh... Ordenaré bien todo esto. Y lo pondré todo como a mí me gusta. Porque si no lo sabéis, os lo digo. Mi top es la ordenación. Yo en este sentido, en los juegos, tengo que tener las cosas bien ordenaditas. Porque si no, no... Estoy nervioso. Estoy un tortero perdido. Y ni siquiera he mirado... Si tengo libros de... De... ¿Cómo se dice esto? No tengo que ir... Si tengo libros de carpintería. Y el martillo es donde lo dejé arriba, creo, ¿no? Porque yo no lo tengo encima. Vale. Son las 3 de la tarde. Voy a quitarme del medio los tíos que tengo aquí al lado. No quiero yo tener a unos vecinos ahí... Escandalosos. O cotilla, mejor dicho. No escandaloso, no cotilla. A ver, ponte de pie. A ver, para arriba no veo a nadie. Y todavía no se ha quedado la casa del todo, ¿eh? Que lo mismo me termino cerrando por aquí. ¿Esta casa la he llegado yo a mirar? Creo que no, ¿no? Ah, está por donde yo entré. Vale, vale. No había zombies, no los veo. Los tejados, esto me... Me gustaría que se pudieran quitar. Bueno, se pueden quitar, claro. O sea, que no veo. ¿No hay zombies? ¿Qué coño se han metido? Esta parte de ahí lo tengo que cerrar. Como sea. ¿Qué coño se han metido los zombies? Por ahí es que no veo más zombies. No sé dónde están metidos los zombies. Los zombies. Voy a terminar el saqueo de la casa esta porque todavía me faltan dos plantas, ¿eh? Vitamina, analgésico. Vale. Me da miedo, ¿eh? Parilla para tienda de campaña. Esto no... ¿Cubo? Esto me lo llevo. Paquete de semillas de patata. Mola. Taco de yeso. ¡Y eso! A ver, esto es una casa de rico, pero esto es muy cutre. Yo sé que es el ático. Sí, el ático. Pero es muy cutre. Le pueden haber puesto... Hostia. Le pueden haber puesto otra cosita, ¿eh? Tatarra. Máscara de soldador. Me mola. Martillo de bola. A ver. Casi el mismo daño que... Me lo voy a llevar todo. Porque al ser carpintera, barra de metal. Me voy a meter esto aquí y me voy a poner esto como... Ahí está. ¿Qué hace pupita, eh? Nada. ¿He visto alguna planta de arriba? No, lo he soñado. No, ya ni más. Vale. No excurso nada. Hambrienta. Tengo... No tengo nada que comer. Vale, pues casa lista. ¿Qué casa le estaban golpeando? No lo sé. Este tejado de aquí me molesta porque no sé... No veo nada. Está hambrienta. Y es que la mierda es que no... Es que no puedo... No entiendo. Porque no se ve ni un zombie, ¿eh? Esta no tiene... Espérate, espérate. Vale. Ah, no, que está... No, a ver, me creía que estaba rota. Primero auxilio, revista eso... No sé si lo tendré hasta repetido, ¿eh? Carpintería 1, metalistería 2... Creo que lo tengo, pero es que no lo sé. Ah, y marcar libros. Qué caro que no sé. Me lo voy a llevar. Y a unas malas lo tiro y fuera. No, por saco. Revista Autotunes... Creo que lo tengo, pero... Es lo que he dicho, que no estoy cierto. Una máquina de hacer café. Me lo llevo todo. Bueno, miento. Esto no me lo llevo. Comida precocinada. Vale, el resto me lo llevo todo. Comida. Paquete de frijoles. Los refresquitos. Me estoy petando, ¿eh? Miel. Oh, qué buena. Me encanta la miel. Ojo, cuidado. Cuando compréis miel... Cuando compréis miel... Leed las letras. Mirad de dónde son. Porque muchas veces creéis que es miel y no es miel, ¿eh? ¡Hola! Hostia, que está petado. Ah, no me cabe. Cacerola, me la voy a llevar. Ahora paso, no paso. Espérate, estoy hambriento. Y tengo un montón de mierda que está encima. Algo que me pueda comer. La asesina. ¡Es una asesina! La galleta salada, venga. ¡Qué tal asesino! No. La pantalla está tesa. Es que estoy petadísimo ya. Y cansadísima. Vaya, coño. ¿Hay nadie más? No. Cuidado que te asesino, ¿eh? No, ya no me voy a llevar cosas de estas porque ya tengo bastante. Pistola, paso. Bueno, lo que me he comido no me ha servido de nada. Tengo más hambre que el perro afilado. Uh, casi cuarto baño, ¿no? Ay, lo rico, lo bien que viven los ricos. Sábana. Esto me lo quedo. Porque tengo alguna ventana que no... Espérate, eso no lo he visto. Basta. Vale. Estaría guapo que se pudiera lavar los dientes, ¿eh? Eso molaría. Lo que pasa es que no me gusta... No me gusta el mod este que te... Electricidad 1. Este me lo lío ya. Trampas 1. Es que estoy muy petado, ¿eh? Es que estoy muy petado. No me voy a ir para casa. No me voy a ir para casa. Es que me he petado de comida, ¿eh? Me he petado de comida. En una casa... En el garaje me voy a encontrar algo interesante, pero vamos. ¿Dónde era aquí, no? Sí. A ver... Esto de los libros... Esto de los libros... Hambre no me voy a pasar. Esto está clarísimo, ¿eh? Hambre no me voy a pasar. Y es que tengo una cantidad de cosas. ¿Dónde tenía yo que poner la... ¿Aquí era? Ah, no. Era abajo del todo. Vale. No, no, no. Era abajo del todo. Donde tenía yo que poner la sábana. Ah, no. ¿Aquí la puedo poner? Colocar sábana. Vale, vale. Y cerrar... Cortina. Ahí está. Vale, perfecto. Guay. A ver, aquí me cabe... Joder, aquí me cabe... No, espérate. ¿En este? Me cabe un montón de libros todavía aquí, ¿eh? Estoy escuchando golpear, pero será dentro de la casa. Porque es que no se ve nada. Las nueve de la noche. Y todavía, espérate. No sé si he llegado a revisar la casa completamente o no. No lo estoy cierto, de verdad. Es que me he quedado todo... Madre mía. Vale, voy a... No, no, no. Iba a poner... Es que estoy... Bueno, no. La barra metálica mola, ¿eh? Voy a soltar el martillo de bola arriba. Y el cubo lo... El cubo lo voy a poner afuera por si me quedo sin agua, ¿eh? Porque son las nueve de la mañana. Las nueve de la noche. Y se ve perfectamente. Las diez menos diez de la noche, ¿eh? No vi... No, no. Ah, ¿será porque hay luz en la calle? No lo sé. Puede ser. Vale, veamos arriba. Voy a dormir. Y voy a meterme en otra casa. A ver si encuentro algo más. Anda, que no. Pedazo de descanso que te ha tirado ya. Y ponte la barra, anda. O plare primaria. Prefiero hacer esto... Ir de así. Así, en plan ninja. Porque como no sé todavía... Sí. Bueno, miento, ¿no? Todavía no tengo cerrado lo que es la zona. Pues no me fío ni un pelo. Aquí estoy viendo zombies. Claro, es que como se meten por ahí detrás los desgraciados... No, no. Te vayas para allá. Cargándome lo rico. Qué liñazo. Plateados. ¿También es rica o no? No tenemos a venta, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Uy, no, 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 no. Espérate. ¡Esta es mi barrio, ahora! ¡Es mi barrio! Te esquimando yo. Esto es tonillado, me lo quedo. Le vacío a la mochila. En una mochila no la vacío del todo, pero bueno, está bien. Sudadera. Ah, está aquí. Vale, vale. ¿Yo entro en esta casa? No, en esta casa no he entrado yo. ¿Pero qué hace? ¡Uy! Sigo cruzando un montón. Bueno, un montón no. No quiero saber. ¿Pero por qué no podía salir con la cien nota? No sé, es por dentro, pero no lo veo. Uy, no. Vale. Vale. Espérate, espérate, espérate. Vale. No veo movimiento aquí. Vale. Espérate, estantería. No estoy escuchando ya el zombie. Carpintería 2. Pero es que no sé... Nunca me termino de enteras. Yo tengo carpintería a nivel 3. ¿Qué me tengo que leer? ¿La de carpintería 4? ¿Dónde está? Me parece que estoy cruzando dos puertas, eh. Tapa metálica, nada. Me parece que estoy cruzando dos puertas. Soníferos, nada. Arriba tiene que ser. Adentro. Hostia, es que me estoy forrando. Es que me forro en esta casa. Uh, basta. Es arriba. Es lo que tiene ese rico, ¿no? ¿Qué tiene de todo? Vale, esto no tiene nada. He cogido unas cuantas latas y poco más. Y me voy para casa porque es que, nada más que con eso, ya me ha puesto topetado. Y ahora cuando me vaya para casa, entonces miraré la librería, lo que tengo. Y comenzaré sin grabar. Eso ya no lo grabaré. A leerme libros y cosas así. Quizás lo primero, a mí no me importaría, ¿eh? Sería cerrar toda esta parte con vallas de madera. Y conforme ya tuviera eso, entonces ir por el resto. Yo creo que sí. También le pueden haber puesto otro tipo de suelo. Va a ser una gazonada rica. Vaya mierda de suelo de parqué. Vale, pero lo voy a dejar aquí ya, ¿vale? Eh, matando rico. Ya sé que es un poco escabroso, pero bueno. Ya sabéis, si os gusta, dale a like, compartid, suscribiros para nada más. Si no, veis el siguiente gameplay. ¡Adiós!